¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de JuanquiTutoriales, esta vez con un nuevo video para esta comunidad PS2. En esta ocasión amigos es para compartirles o mejor dicho ponerlos al tanto de cuál es la última actualización que ha salido del OPL. En esta ocasión la última que tenemos es la 2125. En esta ocasión según reportes del amigo Mathieu Iraelson dice que esta versión fue actualizada debido a una actualización mayor en los drivers USB del PS2. Si a lo mejor desconocen que cosa es esto del PS2SDK básicamente es el programa o el conjunto de recursos que se necesitan para hacer aplicaciones para PS2. Y como pueden ver ahí pues en el reporte del amigo Mathieu Iraelson básicamente nos pide que probemos esta última actualización del OPL que es la versión 2125 como les decía. Y pues este video es más que todo de carácter informativo como pueden ver pues no hay muchos datos de básicamente que cambio o que cosas se hicieron que mejoras. Muchos están pendientes de mis videos y siempre están preguntando cuál es la última versión que ha salido del OPL y de eso se trata este video. Compartir la última actualización para que ustedes hagan las pruebas correspondientes o pues para los que van al día con mis videos y necesitan saber las últimas actualizaciones. Cuáles son los cambios y para descargar esta versión simplemente nos vamos a ir a este link que siempre se lo estamos compartiendo ahí en el comentario fijado del video. Y cuando estén en esta página simplemente le van a dar aquí donde dice Accept y aquí van a descargar la tercera opción que yo recomiendo siempre descargar esta opción. Y si quieren actualizar lo que es el idioma simplemente se van a ir a descargar la primera opción que aparece ahí. Y una vez que tenemos dichos archivos lo que es la aplicación más el idioma nos vamos a la carpeta de descarga y vamos a descomprimir ambos archivos. Primeramente descomprimimos lo que es la versión del OPL pero yo previamente ya lo había hecho ya tengo aquí mi carpeta. Lo que acostumbro es renombrar lo que es la versión del OPL como viene en un nombre bastante largo lo acorto y le pongo simplemente el número de la versión que es 2125. Y una vez que ya tengo renombrado el archivo lo copio y me lo llevo a la carpeta de APPS en una memoria USB. Y una vez que tenemos el archivo .el siempre es recomendable tener aquí no recomiendo a nadie que desinstale su versión que ya le está funcionando muy bien sino que estas son versiones de prueba y lo que deben hacer es probarla ya sea con Ulan Shell o directamente desde el apartado de aplicaciones desde la misma versión que tengan que están usando del OPL. Siempre es recomendable tener en la carpeta de aplicaciones este archivo que se llama title-cfg.vax. Este archivo lo que hace es automáticamente crear el acceso directo para la carpeta de aplicaciones para que les aparezca en el OPL. Ok ya tenemos el archivo de la versión más la aplicación con el acceso directo. Ahora vamos a agregar lo que es el idioma. Simplemente lo que hacen es entrar, hacer doble clic van a encontrar otro archivo .7sic adentro y hasta ubicar lo que es el idioma donde dice Spanish la carpeta. Seleccionan ambos archivos y lo llevan directamente a la carpeta LNG en la memoria USB. Simplemente sustituyen por los archivos previos que tengan ahí. Ahora nos vamos directamente a nuestra PS2 para que hagamos las pruebas. Recuerden que únicamente yo voy a probar si está funcionando lo que serían los apartados. Si arranca directamente desde el apartado APPS. Y pues si carga los diferentes dispositivos arrancamos esta versión del OPL. Aquí lo que estoy haciendo yo es iniciar la versión anterior que tengo configurada. Como acceso directo todavía no estoy iniciando la versión actualizada. Como recuerden acabo de crear lo que es el acceso directo para que me aparezca en el apartado APPS en el OPL. Ahorita les quiero mostrar que en verdad la versión que tengo es una versión anterior. Ahí pueden ver tengo la versión 2.119. Y nos desplazamos al apartado APPS. Aquí nos aparece la versión actual que es la que dice OPL 2.125. Y la vamos a iniciar desde el apartado de aplicaciones. Esto es para que no tengan que estar desinstalando la versión anterior. Simplemente lo hacen directamente desde acá. Arrancan. Y ya estamos en la nueva versión. Presionamos Start y nos vamos aquí donde dice About. Ahí vemos que dice OpenPS 2 Loader versión 1.2 1.0 Beta 2.125. Lo que quiero ahora es probar los diferentes dispositivos. Como en este caso que voy a conectar lo que es el MX4CO. Para activar lo que es el MX4CO y cualquier otro dispositivo en OPL. Simplemente presionan Start. Y en la primera opción en Settings bajan hasta donde están los diferentes dispositivos. En el caso del MX4CO lo activamos aquí mismo donde dice BDM Start Mode a la par donde dice Block T-Buy. Ahí ven que dice MX4CO está desactivado. Dice OFF o OP. Y lo vamos a poner en ON. Y ahora sí guardamos el cambio y conectamos nuevamente. Ya nos va a aparecer lo que son los juegos desde el MX4CO. Desde que nos aparece este puntito aquí abajo. Este punto significa que ya cargó. Y ahí pueden ver MX4CO Game. Los juegos del MX4CO. Y también me aparecen las aplicaciones. Tanto las que tengo en la USB. Como las que tengo en el MX4CO. Quiero configurar lo que es el idioma. Para poner en español. Presionamos Start y nos vamos aquí donde dice Display Setting. Dentro ubican la opción que diga LANGUAGE. Y simplemente nos movemos con las direccionales y ubicamos donde dice Hispanics. Ahora sí. Le vamos a dar OK. Y ya nos va a aparecer el idioma español. Nuestras configuraciones del OPL están en español. Y si deseamos guardar los cambios le damos aquí donde dice Guardar Cambios. Voy a conectar otra memoria USB que en este caso es un dispositivo o un disco duro externo. Y como pueden ver pues estos son cambios recientes del OPL que ahora es capaz de reconocer simultáneamente dos memorias USB que tengamos con juegos. Aquí también tenemos las aplicaciones. Me va a mostrar varias aplicaciones porque me está mostrando todas las aplicaciones que tengo en todos los dispositivos. Pues bien amigos esto sería todo por este video. No dejen de suscribirse a mi canal y nos escuchamos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! Chau.